¡Buen día gente! ¿Cómo andan un vídeo nuevo? Bueno, no se imaginan de qué es este vídeo. Hace mucho me lo pidieron y es más, es un honor mostrarles a ustedes esta reliquia, este don que me dio Jesús a mí. Y bueno, les voy a mostrar ni nada más ni nada menos cómo se hacen los panchos, cómo se cocinan los panchos. Porque algunos se pensarán que es la comida más fácil del día, poner agua y calentar. No, los panchos y los panchos de liepa llevan tiempo, amor, dedicación, es todo junto. Primero vamos a empezar mostrándoles los panchos noruegos. Acá tenemos los panchos noruegos. Los panchos noruegos es esto. 10 panchos, 600 gramos, se llama grill pulse, que el grill es supuestamente para cocinarlo afuera, pero no, ninguna afuera. Esta mierda es lo más rico que vas a ver en tu puta vida. Abrimos, cuchillito. Yo les voy a explicar. El cuchillito tiene que ser algo así. Se corta delicadamente sin cagar el pancho. Cortás el pancho, entra agua, queda feo. Probemos. Se agarra un corte y se hace un corte en la bolsa. Espectacular, espectacular. Mi marido comerá tres y yo tres. Vamos al agua. Olla. Olla como nunca. Olla, nada de otro estilo. Se pone ahí a calentar y los panchos no se cocinan. A ver cómo les explico. Poniendo agua. Por cada pancho tienen que haber unos 50 mililitros de agua. Entonces, muy importante agarrar esto. Ya ven. Tenemos acá para ver. Se abre. Antes de llenar el agua, quiero comentarles que el agua tiene que estar ni fría ni caliente. Tiene que estar tibia. Así como que cuando te vas a bañar, ¿viste? Es muy importante. Porque si no, el pancho, que ya está medio cocido, vos lo metés y queda feo. Como le conté antes. Todo, todo, suma todo. Es una ecuación todo importante para que el perfecto pancho de liepa esté perfectamente cocinado. Los platos sucios acá de liepa, obviamente. Mirá, acá, a la mitad. O se abre. Espectacular. Yo siempre lleno la jarra hasta mano poder. Y vamos invirtiendo el agua. Listo. Ahí. Miren el agüita que me quedó. Casi, casi, casi perfecto. Casi perfecto. Se prende, se prende la hornalla. A que vaya calentando. Esto que calienta ahí es riquísimo. Y bueno, ahora les doy más o menos unos dos minutos para que le pongan like al video y compartan. Se imagina que estoy compartiendo el video en cualquier lugar. ¿Vos? ¿Te viste el video de Lipita Vlogs que cocinar panchos no es solo poner agua a calentar? Yo, mirá, en mi humilde opinión, yo a mí misma me daría una estrella Michelin por cocinar los panchos de tu vida. Y estoy pensando. O sea, yo ya me estoy haciendo toda la película. Hago todo un asado, una juntada, todos mis suscriptores. Mientras se hace el fuego, vamos picando panchos. Yo les muestro a ustedes el pancho, como se hace. Y bueno, mirá, me falta algo que me está faltando. Vamos a abrir la heladera. Cidrita sin alcohol. Sin alcohol. Mirá, ¿cómo se dice sin alcohol en noruego? Acá, alcohol free. Vamos a abrir esta delicia. Ahí. Miren esto. Noruego, ¿eh? Alcohol free. Cidre. Cualquiera. Porque los panchos tienen que estar acompañados de alguna gaseosa. Qué rico. Cidrita sin alcohol, fría. Voy a abrirte una birrita. Si tu germo o tu marido te deja. O si estás más solo que el uno, no pasa nada. Abrirte una birrita. Interactuamos dos minutos. Porque voy cinco minutos del video. Entonces, mientras se calienta el agua. No quiero que sea un video de cinco minutos. Que después me putean que el video es muy corto. Entonces, nada. Charle un par de minutos. Hasta que se caliente el agua de mierda esta. Y terminamos de hacer... Ah, unas cosas. A convenir. Te voy a mostrar las... Lo que le pongo al pancho. Yo no le pongo ni papitas. He probado panchos con papitas en Uruguay. En la estación de buses. De bondis. Le decimos bondis nosotros. Otro tema. Y bueno. Con papitas no. No sé ahora con qué viene el pancho. Pero cuanto menos mierda mejor. Yo pancho, pan. Y nada. Y lo que venga. Les voy a mostrar un par de... Un par de ketchup y mostazas raras que tiene Noruega. Primero que nada vamos a empezar con el ketchup este. Ketchup Heinz. Que lo di vuelta para que el ketchup baje. Después tenemos este... Esta mostaza. Mostaza original para panchos no sé qué carajo. Bueno, la mayonesa Heinzman. Y tenemos estos dos. Esto es una obra de arte. Esto... Mirá. Vamos a sacar esta mierda de acá. Que no sirve para nada. Mirá. Observen esto y buscanlo. De 1916. Es tipo con un poco de limón. Es para los panchos. Yo lo pongo los dos. Mirá. Esta mierda. Póngala en el internet. Y traduzca. Pero bueno. Esto es una cosa que la encontré yo en Noruega. Que en mi puta vida he visto una clase así de cosas para ponerle al pancho. Y nada. Uh. Mirá cómo está hirviendo esta aguita. No hay que esperar mucho para que el agua hierva. Pero bueno. Ya más o menos así cuando están viendo que está burbujeando. ¿Vieron? Las burbujitas ahí abajo. Abrimos los panchos. Mi marido se va a comer tres. Y yo también tres. Así que son seis. Otra cosa para destacar es que los panchos en Noruega son muy, muy ricos. Muy ricos. Uno de los mejores panchos que comí en mi vida. Listo. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Seis. Ahí. Vamos a dejar hervir. El pancho se hierve aproximadamente. Oh. Boludo. Pega igual las hidras sin alcohol que cola del alcohol. A mí me pega igual. Tiene el reloj de fondo. El reloj, o sea, no se den cuenta. Otra de las cosas indiscutibles de comer panchos es que para comer pancho no hay horario. Donde quieras, cuando quieras, lo importante es la esencia de cómo cocinar el pancho. Vamos a mostrarle el pan. El pan que tenemos para usar para ponerle al pancho. Otra cosa importante de los panchos es que vienen de fábrica el pan y no se abre, no está abierto bien como tiene que estar abierto. Entonces el pancho queda la mitad para afuera y no. Entonces una de las cosas muy importantes es terminar de cortar, para decirlo en creoso, terminar de hacer el trabajo que no hicieron los de la fábrica. O sea, cortar el pancho como tiene que estar cortado. Entonces cortamos con un cuchillo para abrir bien el pan. Uno. Vieron que si yo abro así, como que la esquinita como que no quedó cortado. Entonces se tiene que cortar bien cortado, como tiene que ser. Así. Espectacular. Mirá, mirá, ¿qué es esto? ¿Dónde meto yo el pancho ahí? No hay lugar. Entonces agarran un cuchillo y el pan bien cortadito. Para que entre el pancho. Nada más que agregar. Señores y señores, el momento ha llegado. Esta mierda se tiene que apagar cuando el agua empieza a hervir. Y usted el pancho lo agarra y es así, mirá. Mirá esta hermosura. Ni pasado, ni crudo, como tiene que ser. En chastretodo no pasa nada. Se pone el pancho adentro. Una habilidad muy buena es meter el pancho no solo en el pan. Es mantener que el pan se aguante en el plato sin que se caiga el pancho. Eso es una obra de arte que no cualquiera la sabe hacer. Solo yo. Esperta en los panchos. Mirá, un platito. Este es el mío, el más lindo. Los panchos de mierda para mi marido. Ahí. Un pancho. Si alguien quiere venir a tener clases. Clases de cómo cocinar un pancho. Ya me mando un email. Y podemos acordar los lunes y martes a las 7 de la tarde. Cómo cocinar panchos con Lepita Vlogs. El agua vieja se tira en los platos sucios. Esto dejamos que se enfríe. Y después lo metemos para allá y no hay que lavarlo. Es otra de las buenas cosas de los panchos. Listo. Acompañá, acompañá. Vamos a ponerle ahora la salsa. Lo malo de esta mayonesa Hellman's es que tenés que agarrar un cuchillo y ponerle. A mí no me gustan las cosas secas, así que no sé ustedes, pero yo, mayonesa, como Dios más. Enchastre todo, la puta que me parió. No pasa nada. Mirá. Mirá esta hermosura. Yo ya como con los ojos. No sé ustedes, pero si fuera yo, Estrecha Michelin, de entrada. Mi marido se está cagando la risa, es un hijo de puta. Qué gran, se está muriendo la risa. No puede más. Escuché la estrecha de Michelin y se está muriendo. Ketchup, como tiene que ser. Mirá, esta mierda de ketchup siempre abrí. Yo, normalmente, dos líneas le doy. Una y dos. Pa' delante y pa' atrás. Otra cosa importante, que les tengo que decir. Tiene que llegar a la esquina. Porque la verdad le ponen desde acá hasta acá y este cacho de pancho se queda sin mayonesa, sin nada. Y no, así no tiene que ser. Desde la esquina, sí, que caiga todo. Mostaza me encanta, así que un par de veces. Ahí. Y esto a mi marido no le gusta, entonces me voy a poner solo para mí. Esta es la salsa, esta noruega. Que tiene un toque como que de miel. Ustedes se estarán pensando, Eliepa, estás re rara comiendo miel. Listo, llegó el momento de fijarse. A ver, vamos a agarrar el pancho. Llegó el momento. ¡Oh! ¿Quién pudiera? A ver. Perfecta obra de arte. Una estrecha de miguelín para mí. Se mezclan los sabores adentro. El ketchup, la mayonesa, todo adentro. Y para irte a mi mando, me tomo un toque de sidra, porque el pancho lo tenía atascado acá. ¡Espectacular! ¡Espectacular! A ver. Se está cagando la risa. Una obra de Dios. Listo, me despido. Beso grande para todos y nada. Chau, para el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!